¿Es posible recuperar el pelo con tratamiento pasados los 30 años y pasados los 40 años? ¿Es posible recuperar el pelo, dejar el tratamiento durante años, perder todo lo ganado y que nuestra alopecia siga avanzando para posteriormente retomar el tratamiento y recuperar de nuevo todo nuestro pelo? Parecen muchas preguntas de difícil respuesta, pero en este vídeo vamos a ver casos reales de pacientes que se encontraban precisamente en estas circunstancias. No debes perderte ningún caso porque son todos realmente interesantes y créeme que tienes que quedarte a ver la evolución del último paciente porque sin duda su caso es uno de los más espectaculares que hemos visto en el canal, no solo por el resultado que obtuvo que fue absolutamente increíble, sino por las circunstancias en las que lo logró. Además, al final del vídeo te explicaré cuáles son los factores más importantes que determinarán qué resultado puedes obtener con tu tratamiento contra la alopecia androgenética y cómo usar estos factores a tu favor para mejorar la eficacia de tu tratamiento. En este primer caso vamos a ver la evolución de Jack, un paciente de 26 años que partía con una alopecia que estaba dibujando un Norwood 4A. Todavía no estaba muy avanzada, pero en caso de no tratarla podría ir encaminada a perder prácticamente todo el pelo terminal en la zona frontal y la parte media de la cabeza. Aquí podemos ver la diferencia entre el pelo seco de Jack y el pelo mojado antes de empezar el tratamiento. Pues bien, Jack usó un miligramo al día de finasteride, minoxidil al 5% dos veces al día y el amaroller de 1,5 milímetros una vez a la semana durante tan solo tres meses y medio. Aquí tenemos el estado de Jack tras tan solo tres meses y medio y vemos cómo el cambio ha sido realmente increíble, sobre todo teniendo en cuenta que solo lleva tres meses y medio con el tratamiento. Es cierto que todavía tiene bastante margen de mejora, pero sin duda parece ser un buen respondedor al tratamiento y es posible que en el primer año consiga cerrar por completo todas las zonas afectadas por la alopecia. Esperemos que actualice su caso tras el primer año para ver cómo evoluciona. Evidentemente, ahora lo único que tiene que hacer Jack es mantener el tratamiento durante este primer año para posteriormente valorar la eficacia del mismo y ver si sería interesante realizar algún cambio. En este segundo caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 41 años y partía con una alopecia muy avanzada. Aquí podemos ver cómo tenía afectada la parte media frontal y coronilla. Según comenta, el mismo empezó a perder pelo de forma visible desde que tenía 22 años, pero nunca trató su alopecia porque no creía que los tratamientos fueran efectivos y porque no le importaba demasiado su estado capilar. Pues bien, a los 41 años, casi 20 años después de que su alopecia empezara a ser visible, este paciente empezó un tratamiento con 3,5 miligramos de butasteride al día, 2,5 miligramos de minoxidil oral, minoxidil tópico al 5% dos veces al día, RU58841 una vez al día y el Lerma stamp de 1,5 milímetros una vez a la semana. Y aquí tenemos su estado capilar tras un año de tratamiento. Vemos cómo la mejora fue muy evidente y cómo muchos de los pelos miaturizados que tenía se han convertido en pelos terminales sanos. Este es un claro ejemplo de que incluso en casos de alopecias muy avanzadas y pacientes de más de 40 años todavía puede haber esperanza. Evidentemente, este paciente no ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia, pero aún así el cambio que ha experimentado ha sido realmente increíble. Dicho esto, al haber usado tantos fármacos distintos, es difícil saber qué fármacos son los que más le han ayudado a recuperar el pelo. Lo ideal hubiera sido empezar con dos o tres fármacos y a partir del primer año adaptar nuestro tratamiento en función a la evolución que hayamos experimentado. Evidentemente, la base de cualquier tratamiento debe ser finasteride o butasteride combinado con minoxidil. Y antes de ver el caso de Pablo, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este tercer caso veremos la evolución de Pablo, un seguidor del canal que antes de empezar el tratamiento tenía 29 años. Pablo partía con una alopecia muy avanzada, prácticamente un grado 7, donde casi no conservaba nada de pelo en la zona frontal parietal, media y vértex. Este es uno de esos casos donde si Pablo hubiera acudido a una clínica decente para realizarse un injerto de pelo, le habrían dicho que no era un buen candidato porque no tenía suficientes folículos en la zona durante para cubrir todas las zonas afectadas por la alopecia. Como os comenta, Pablo empezó a notar una pérdida de densidad en la coronilla y en las entradas en 2018 y su alopecia siguió avanzando hasta que a principios de 2019 decidió raparse la cabeza, por lo que estuvo 6 años sin tratar su alopecia y casi completamente calvo. Evidentemente, este no es el mejor punto de partida para conseguir el mejor resultado posible, puesto que, como comenta Pablo, su alopecia siguió avanzando durante este tiempo. Durante estos 6 años, muchos de los pelos miniaturizados de Pablo han podido llegar a un punto donde es imposible conseguir transformarlos en pelos terminales sanos y parte de los pelos terminales que conservaba se transformaron en pelos miniaturizados. Pues bien, Pablo empezó su tratamiento en mayo de 2023 y usó un miligramo de finasteride oral al día, noxidil tópico al 5% dos veces al día y el marroler de 1,5 milímetros una vez a la semana. Aquí tenemos el estado de Pablo a junio de 2023 y, aparte de tener el pelo algo más largo que mayo de 2023, no se pueden apreciar cambios notorios. Este es el estado de Pablo a julio de 2023 y aquí ya podemos apreciar cómo bastantes pelos miniaturizados se están transformando en pelos terminales sanos, tanto en la zona frontal, zona media como en la coronilla. En estas imágenes de octubre de 2023 vemos cómo Pablo siguió evolucionando de forma positiva. Ahora le vemos con el pelo más largo, pero también con una mayor densidad tanto en la zona frontal y media como en la coronilla, donde claramente pegó el cambio más notorio. Y este es el estado de Pablo a noviembre de 2023 y vemos cómo de nuevo siguió mejorando de forma significativa en la zona frontal y la parte media y da la impresión de que la zona del vértex o coronilla se quedó algo parada. Aquí tenemos el estado de Pablo a diciembre de 2023 y vemos cómo el cambio en la zona frontal y la parte media fue sencillamente brutal. Es que parece increíble que de mayo a diciembre haya podido mejorar tanto con el tratamiento. Es que estamos hablando de un caso que seguramente no habría sido apto para realizarse un injerto de pelo y ha acabado como si se hubiera realizado el injerto con el mejor cirujano del mundo. Aquí podemos ver el estado de su coronilla y de nuevo el cambio que ha pegado en esta zona ha sido sencillamente increíble. Quizás es cierto que su coronilla evolucionó más despacio, pero aún así el cambio con respecto a mayo fue sencillamente brutal. Y aquí tenemos las últimas imágenes que nos envía Pablo a 21 de marzo y vemos cómo su zona frontal parece no haber mejorado con respecto a diciembre de 2023, pero claro, ya tenía muy poco margen de mejora. Pero vemos cómo ha seguido mejorando la zona de la coronilla que ha quedado prácticamente cerrada del todo. Sin duda, por las circunstancias del caso de Pablo podríamos decir que se trata de un auténtico milagro, aunque quizás su caso podría ser un ejemplo de que los pacientes que son hiperrespondedores al tratamiento pueden seguir respondiendo de forma excepcional, incluso si tratan su alopecia demasiado tarde o si interrumpen el tratamiento y posteriormente su alopecia sigue avanzando. Evidentemente, lo mejor que puedes hacer es tratar tu alopecia lo antes posible una vez eres consciente de que tienes esta afección y no debes interrumpir el tratamiento si quieres mantener las ganancias obtenidas con el mismo. Por desgracia, la mayoría de la gente no es como Pablo. Y como lo prometido, es deuda si quieres saber cuáles son los factores más importantes que determinarán qué tipo de resultado puedes obtener con tu tratamiento contra la alopecia androgenética. Tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.